La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero decirles que yo también necesito sanidad. Aleluya. Y en el momento que extiendo mi mano para orar por los enfermos, la enfermedad que había en mí, la que me tiene atrapado simplemente, así que tienen que permitirme orar para que pueda dejarme. Y el nombre de ella es Tibillosua. Pero lo que me llaman ustedes es profeta. Por sus llagas. No puedo escucharles. Me encanta orar cuando el ambiente está calmado. Así que prefiero orar cuando es de noche en un lugar callado. Yo oro cuando es de noche. Pero esta vez la carga era tanta y tuve que irme fuera. Y me expuse a mí mismo a ese clima frío mientras oraba y así es como me resfrié. Aleluya. Así que es su tiempo ahora para decirme cómo tratan su resfriado. Hombre de Dios, con el frío, yo también me resfrio. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias. Así que han notado, Tibillosua y Profeta, dos identidades diferentes. Dos personas diferentes. Bien, cada vez que hay un milagro, ustedes me están viendo. Por favor, por favor, por favor, vamos a movernos. Vamos a ver cómo pasa. No, el trabajo del milagro no es de Tibillosua, es de Dios. Eso no es el trabajo de Tibillosua. Gracias. Tengo rigidez en el cuello por una espondilosis cervical. Utilizo un collarín y durante los últimos 12 años experimento esta rigidez. Hombre de Dios, ayúdeme. Esto me ha impedido hacer todas mis tareas. No he podido hacer el trabajo que hacía cuando estaba sano. Hombre de Dios, por favor, ayúdeme. Cuando recibas tu sanidad, tienes que decir, somos sanados, no soy sanado. Soy sanado, en el nombre de Jesús. Cuando reciba su sanidad y quiera testificar, tiene que decir, somos sanados, incluyendo a Tibillosua. Somos sanados. Ustedes normalmente dicen, soy sanado, soy sanado, como si nosotros no fuéramos sanados. Somos sanados, incluyendo a Tibillosua. No estás siendo serio. Bien, gracias. Podemos ver la administración en el nombre de Jesús. Quítenselo. Bien, gira tu cuello. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estoy sanado. Vengo de Uganda. Este hombre ha recibido sanidad. Me estás quitando de la sanidad. Este hombre es muy cabezota. Le digo que somos sanados y dice que está sanado. Cuando dice esto, significa que obtendrá su sanidad. Continúa recibiendo hasta que sepas lo que tienes que decir. Somos muchos aquí. No nos vamos. Desde 1997, hemos sido enviados para matarlo. Ahora es un hombre diferente. Le hubiéramos matado. Pero ahora, por las noches. Querían matarle por lo que es. Soy Lucifer. Soy Lucifer. ¿Es él? ¿Es él? ¿Pueden llevar a Lucifer ahí? Ok, bien. Que ese hombre ha sido libre y ha sido sano de... ¡Levántate! ¿Qué quieres decir ahora? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por ayudarme. Gracias por sanarme. He tenido problemas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por haberme liberado. Gracias, Jesús. Este hombre es muy egoísta. Llévate tu milagro. Hombre de Dios. Profeta Tibillosua. Me llamo Grace Moña. Soy de Uganda. Tengo problemas para caminar. Utilizo un corse lumbar. Tengo hipertensión. Tengo muchos problemas. Vas a ser sanada, ¿no? Amén. Soy sanada. Somos sanados. Levántate. Eres libre, puedes irte. Él es libre. Estoy sana. Gracias, Jesús. Estoy sana. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esa mujer ha sido sana. Vamos. Estamos de la administración bajo el poder de la resurrección. ¡Ah! Dios, la visita. Bien. Mira aquí. Llévate tu. Bien, puedes irte. Somos sanados, incluyendo Tibillosua. Somos sanados. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Somos sanados, incluyendo Tibillosua. Gracias. Gracias, Jesús. Somos sanados, incluyendo Tibillosua. Gracias, señora. Gracias. Gracias. Hombre de Dios, ayúdeme. Tengo una hernia umbilical. Lleva así cinco años. Y me han operado tres veces. Por favor, Señor, ayúdeme. Bien, está bien. Vamos. Bien. Bien. Puedes levantarte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Somos sanados. Gracias, Jesús. Estamos sanados. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Somos sanados. Gracias. Somos sanados. Gracias. Por muchos años. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Somos sanados. Gracias. Gracias. Somos sanados. Hombre de Dios, ayúdeme. He tenido artritis por todo el cuerpo y dificultad para caminar. Tengo osteoporosis por ya 12 años. Esto me incapacita. Soy una profesora y es difícil estar de pie. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias por cuidar de nuestros hijos. Gracias. Gracias. Vamos. Gracias, gracias. Soy sanada. Somos sanados. Somos sanados, incluyendo a Tibillosua. Somos sanados. Por favor, hombre de Dios, ayúdeme. Tengo el brazo dislocado por nueve años. Vemos a esta mujer con una deslocación de su brazo, recibiendo ministración en el nombre de Jesús. La puissance del Espíritu Santo. Jesús Cristo, el Señor, entró a la deliver. Vean cómo se mueve de manera incontrolable por la fuerza del Espíritu Santo. Dios es el medio de nosotros. Vean. Vamos. 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 esta mujer ha recibido sanidad en el gracias Jesús, somos sanados gracias Jesús, somos sanados gracias Jesús, gracias Jesús gracias Jesús, gracias Jesús somos sanados hombre de Dios, por favor ayúdeme tengo artritis en la espalda y en las rodillas no puedo caminar gracias Señor, gracias soy sanada gracias, somos sanados gracias, gracias hombre de Dios, ayúdeme tengo dificultad para caminar tengo un gran dolor en mi espalda en mi lado izquierdo incluso tengo gracias, gracias Jesús somos sanados gracias Jesús gracias Jesús, somos sanados gracias hombre de Dios, ayúdeme mi nombre es Rachel Gong tengo dificultad para caminar tengo un disco prolapsado con estenosis de canal utilizo muletas para caminar utilizo un corse lumbar para sujetar mi espalda hombre de Dios tengo un gran dolor por favor, por favor por favor, ayúdeme lo que tengo delante lo utilizo para calentar mi espalda para que al menos pueda dormir un poco si no hago esto no puedo dormir nada vemos esta mujer recibiendo sanidad en el nombre de Jesús un problema en su columna vertebral va, marche l'onction est là la parole de Dieu ¿Quién eres tú? Ven, ven hacia mí, ven, puedes irte, vete, déjela que se levante. Bien, ya puedes irte, ya puedes irte. Gracias Jesús, somos sanados. Gracias Jesús, ahora puedo caminar. Gracias Jesús, ya no necesito muletas. Gracias Jesús, y ahora puedo andar. Gracias Jesús. Esta mujer ha recibido sanidad de un problema en su disco y de su columna vertebral en el nombre de Dios. Me llamo Esther, Esther, soy vegana, no puedo caminar. Está bien, gracias. Ella no puede hacer nada, no puede caminar, no puede doblar sus rodillas, ni siquiera puede cuidar de sus nietos. Mira aquí. Esta mujer tiene un problema en su brazo, en su hombro. Está recibiendo ministración en el nombre de Jesús. El hombre está en la mano y está en la mano. La mano de Jesucristo, el Señor está en la obra para restaurar a esta mujer. Las manos, los músculos, la sangre. ¿Puedes quitárselo? Mira aquí. Levántate, levántate y anda. Gracias Jesús. Por favor, ayúdeme. Soy Judith Ahana de Uganda. Pasé por una operación y tengo una placa y no puedo soportarlo. Hombre de Dios, por favor, ayúdeme. Está bien, está bien, está bien. Puedes quitarlo. Vamos, mírame, mírame. Levántate. Ven por aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por sanarme. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Enséñame eso en la Biblia. Me llamo Gifty Eñaba. Soy de Ghana. Tengo dificultad para caminar. Tengo osteoartritis. Está bien, está bien, está bien. Levántate, vamos. Bien, ustedes, por los que no estamos orando, están siendo más sanados. Escuchen, escuchen. Reciben ustedes más bendición que las personas por las que estamos orando. Reciban su ración. Ponen atención a lo que está pasando, y esa atención está incrementando su fe. Gracias, Jesús. Somos sanados. Gracias, Jesús. Somos sanados. Gracias, Jesús. Ustedes ponen atención a lo que está pasando, y eso automáticamente les acerca a Dios, más que las personas por las que están orando. Se lo digo yo. Su fe, cada milagro incrementa su fe. Su fe final crece más grande en Dios. Están más cerca de Dios que las personas que están recibiendo el milagro. Cada milagro les recuerda quiénes eran, quiénes son y quiénes serán. ¿Están conmigo? Dile a tu vecino, cada milagro me recuerda quién era, quién soy y quién seré. Yo pensaba que era así. Ahora lo puedo ver. Ahora veo que Dios es el mismo. Lo que leo en la Biblia lo veo claramente. Dios mío, lo siento. Ahora está muy, muy claro para ustedes. Pueden ver cuál es la causa por la que esto está siendo perseguido. Lo que las personas no conocen, lo persiguen. Lo que no conocen, lo destruyen. Cualquier cosa que no sepan de ti, y que tú estás haciendo y que sucede, y que intentan saber cómo lo haces y no saben cómo lo haces, lo persiguen. Te persiguen, pero si saben cómo lo haces, te matarán y se lo llevarán. Así que, por lo tanto, esas cosas que Dios te ha dado son un misterio. Un misterio significa que tú quieres una mujer del mercado, tú que eres un hombre de negocios, tengas la carrera que tengas, eres un doctor, un abogado, y estás floreciendo sobre otros, y tus compañeros piensan cómo todo este dinero va para ti, y no les vas a dar tan bien a ellos. Y ellos intentan averiguar cómo lo haces y no lo saben. Te persiguen, te persiguen, te persiguen, te llaman esto, hacen todo tipo de cosas. Pero, si saben cómo lo haces, si lo saben, te matan y te destruyen. Por eso es por lo que estamos pasando. Lo que estás viendo ahora es simplemente Dios. Solo Dios. ¿Por qué? Porque no cuesta nada. Es sin esfuerzo. Y lo que no lleva a un esfuerzo, no puedes pedir dinero por ello. Pero porque tú quieres conseguir dinero, intentas sudar, intentas moverte, intentas que sea, que haces un trabajo, un esfuerzo, para mostrar que estás trabajando y estás sufriendo, para que puedas pedir dinero. Todas esas cosas, que son sin esfuerzo, si consigues hacerlas delante de las personas, no puedes pedirles que traigan dinero. El dinero tiene que ver con el trabajo. Así que eso es, estoy dando mi testimonio. Mi nombre es Agustino, y vengo de Namibia. Sujeta tu cuello. Bien, levántate. Vamos. 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 Mira aquí, mira aquí. Gracias Jesús, gracias Jesús, es maravilloso, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, somos sanados, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, somos sanados. Hombre de Dios, por favor ayude a mi hijo, tiene un desorden mental, por favor ayude a mi hijo, vengo de los Estados Unidos, de Minnesota. Hombre de Dios, vinimos desde los Estados Unidos, sabemos lo que sucede aquí. Hombre de Dios, por favor ayude a mi hijo. En el nombre de Dios, pide por ese hombre que tiene problemas, vengo de los Estados Unidos, en el nombre de Dios, pide por el afluencia del Espíritu Santo. En el nombre de Dios, pide por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, el libro de Dios. Vamos. Siéntate, siéntate. En el nombre de Dios, pide por el Espíritu Santo, en el nombre de Dios, pide por el Espíritu Santo. No puedo hacer nada por una espondilosis lumbar. Soy una enfermera, tengo diabetes, utilizo un corse lumbar. Por favor, hombre de Dios, ayúdeme. Hombre de Dios, por favor ayude a mi madre. Por los últimos siete años ha estado así. Ella tiene espondilosis lumbar. Por los últimos siete años no ha podido caminar. No puede hacer nada. Ella utiliza un corse lumbar para sujetarse. Por favor ayude a mi madre. Esto es lo que ha estado utilizando. Por lo menos, yo lo hago. Vos estados tiene dificultades a marchar. Dónde a un espondilosis lumbar. Ella utiliza un corse lumbar. El hombre de Dios pide por él. Vemos aquí esta mujer que no puede caminar dentro de este auto. Está recibiendo su sanidad de parte del profeta Tibi Joshua. Vemos cómo ella comienza a caminar para la gloria de Jesucristo. Quiero decirles que yo también necesito sanidad. Y en el momento que extiendo mi mano para orar por los enfermos, la enfermedad que había en mí, la que me tiene atrapado simplemente, así que tienen que permitirme orar para que pueda dejarme. Y el nombre de ella es Tibi Joshua. Pero lo que me llaman ustedes es profeta. Por sus llagas. No puedo escucharles. Me encanta orar cuando el ambiente está calmado. Así que prefiero orar cuando es de noche en un lugar callado. Yo oro cuando es de noche. Pero esta vez la carga era tanta y tuve que irme fuera. Y me expuse a mí mismo a ese clima frío mientras oraba y así es como me resfrié. Aleluya. Así que es su tiempo ahora para decirme cómo tratan su resfriado. Hombre de Dios, con el frío, yo también me resfrío. Oh, Dios mío. Gracias. Así que han notado, Tibi Joshua y Profeta, dos identidades diferentes. Dos personas diferentes. Bien, cada vez que hay un milagro, ustedes me están viendo. Por favor, por favor, por favor. Vamos a movernos. Vamos a ver cómo pasa. No. El trabajo del milagro no es de Tibi Joshua, es de Dios. Eso no es el trabajo de Tibi Joshua. Gracias. Tengo rigidez en el cuello, por una espondilosis cervical. Utilizo un collarín y durante los últimos 12 años he experimentado esta rigidez. Hombre de Dios, ayúdeme. Esto me ha impedido hacer todas mis tareas. No he podido hacer el trabajo que hacía cuando estaba sano. Hombre de Dios, por favor, ayúdeme. Cuando recibas tu sanidad, tienes que decir, somos sanados, no soy sanado. Soy sanado, en el nombre de Jesús. Cuando recibas tu sanidad... ¡Suscríbete al canal!